Música ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda a las comisiones de su amigo Frank de FrankGamer Y el día de hoy traemos este video algo loco Que no sé como madre se llama esta onda que me dijeron que yo haga Que es el, ay no sé qué madre, de música Donde uno tiene que, eh, que estar cantando aquí Y algo así por el estilo, ¿no? Y aquí abajo les voy a dejar el nombre de esa pendejada Todo me dijeron, hazlo Frank, nos gustaría verte haciendo eso Y, pues bueno, tus deseos son órdenes Quiero mandarle un saludito a mi buena amiga Cuencha Cuencha, ahí están tus saluditos, escúchalos Te mando un besote, un abrazo y éxito con tu canal Espero contar siempre contigo Pasemos al video a ver si les gusta Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, padre, te enojas conmigo Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Me quiero por ti de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Gopan Gangnam Style Gopan Gangnam Style No importa ni siquiera Tengo mucho tiempo para perder todo Pero en el momento Cuando despertas un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy El ridículo del año ya saben como siempre Aquí Frank Gamers haciéndole una que otra Pendejada a lo que lo retan y pues No tengo ningún problema con hacerlo ya vieron Aquí se cumplió espero les guste Nomás punten una que otra canal si van a ver que pedo A ver como me sale suscríbete al canal Aquí abajo te dejo lo que es el link del grupo Como siempre si es primera vez uno de mis videos Checalos si te gusta te invito a suscribirte Y ahora si sin más que decirles se despide Todos ustedes amigos Frank de Frank Gamers Y nos vemos en el próximo video Bye bye gente